La gestión del talento se ha convertido en un auténtico factor crítico para todas las organizaciones. Si tradicionalmente las empresas seleccionaban a los candidatos, hoy en día es al revés, cada vez más son los candidatos los que eligen a las empresas y su incorporación es vista por lo tanto como un proceso win-win en el que el candidato aporta sin lugar a dudas su valor y diferenciar a la empresa ayudándole a ser un referente en su ámbito. Al final es un beneficio mutuo. Por ello en Melilla nos sentimos especialmente orgullosos de haber sido elegidos como la empresa hotelera más atractiva para trabajar por los universitarios españoles. El estudio Most Attractive Employers 2019 de Universum, son las marcas empleadoras más atractivas en nuestro país, nos señala como líderes del sector hotelero y una de las 10 empresas más atractivas en España para los estudiantes de ciencias empresariales y negocios. Además, el estudio Most Attractive es percibida ya como una empresa innovadora, estando siempre entre las 30 primeras empresas del país en esta transformación digital. Y es que para atraer talento, al igual que para otros ámbitos, la reputación, la responsabilidad y la innovación son fundamentales. Hoy no cuenta únicamente el tamaño de la empresa o sus beneficios, sino también con un papel fundamental la cultura y valores de la compañía. Los jóvenes actuales más cualificados no buscan únicamente una buena carrera profesional, sino que buscan una gran experiencia profesional, en la que no incluyen únicamente aspectos profesionales, sino también de valores, de cultura, de crecimiento y otros más. Así pues, en Melea esperamos seguir estando a la altura de este desafío del talento y definitivamente contamos con todos vosotros.